Último, 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 llegamos al final de nuestro programa. ¿Cómo la pasó? Disfrutó de nuestros auspiciantes, ¿cómo está arrancando diciembre? Por favor, y así se nos va el año. Saludamos a todos nuestros seguidores, a nuestros auspiciantes, a los nuevos, a los que vendrán. Un beso, 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 beso grande para todos. O sea, acabo de darme cuenta, ¿saben qué? Que ya estamos terminando el programa ahora y estamos terminando el año. O sea, ahora es el último bloque, ¿verdad? Sí, me dicen, sí, 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 este es el último bloque. Y vamos a guarachar, les dije y les prometí, cuando arranquemos, hemos arrancado recién el programa, que íbamos a guarachar. Claro, ¿con quién? Con ellos vamos a charlar. Si vienen con un look, por favor, ese lookete. Ahí pusieron, con nuevo disco, son amigos míos, estuvieron en el teatro, los adoro. Y obviamente vamos a charlar muy bien en un momento, pero vamos a escucharlos cantar, les parece, a los príncipes de la guaracha. Con ustedes, vamos. ¡Santiago lo quería escuchar! ¡Señoras y señores! ¡Santiago lo quería escuchar! ¡Los guaracheros estaban esperando! ¡Esto es lo nuevo de los príncipes de la guaracha! ¡Para un amigo! ¡Esteban Salvatierra! ¡Guarachero! Amigo mío, lo veo en tu cara, tristé una lágrima. Soy el culpable, maldito error que cometí. ¡Enamorarme de la mujer a quien tú amas! ¡La que elegiste para tenerla junto a ti! No te perdono a ti ni a ella, luego se marchan ya de aquí. Yo que por ella, daba mi vida, jamás pensé que fuera así. Quiero olvidarme, quiero embriagarme, amigo mío, hoy tu traición me hace sufrir. Ya no me importa qué dirás, intentaré no pensar más, porque la quise de verdad, que ella a mi lado ya no está. Déjame sin mentir, ahora con ella soy feliz, sé que es difícil la aceptar, pero la quiero de verdad. Para todos los fanáticos de Mar del Plata, y nos vamos a bailar en fiesta santiagueña. Para vos, Luis Brandán y toda su familia, ¡arriba guarachero, vamos! Amigo mío, lo veo en tu cara, triste una lágrima, soy el culpable, el maldito error que cometí. Enamorarme de la mujer a quien tú amas, la que elegiste para tenerla junto a ti. Yo te perdono, a ti ni a ella, los dos que marchan ya de aquí. Yo que por ella, daba mi vida, jamás pensé que fuera así. Quiero olvidarme, quiero embriagarme, amigo mío, hoy tu traición me hace sufrir. Ya no me importa, te dirás, intentaré no pensar más, porque la quise de verdad, que ella a mi lado ya no está. Quiero olvidarme, si te mentí, ahora con ella soy feliz, sé que es difícil la aceptar, pero la quiero de verdad. Ya no me importa, te dirás, intentaré no pensar más, porque la quise de verdad, que ella a mi lado ya no está. Quiero olvidarme, si te mentí, ahora con ella soy feliz, sé que es difícil la aceptar, pero la quiero de verdad. Ya no me importa, te dirás, intentaré no pensar más, porque la quise de verdad, que ella a mi lado ya no está. Esta canción va para todas las mamás que se convirtieron en una estrellita, allá en el cielo. Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero, dile que también la extraño, que todos los días invaden mis recuerdos. Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño, que todos los días invaden mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos, que en la mirada también sus consejos, que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no está, ya nada más será igual, te pido a vos mamá que ilumines tu camino día a día. Día a día, estrellita mía. Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que todos los días invaden mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos, sus tiernas miradas, también sus consejos, que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Dile que extraño sus abrazos, que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Estrellita mía, estrellita mía. Dile que extraño sus abrazos, que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. No sé cómo se dirá. Vestuario, vestuario nuevo, pero pilcha también se dice. Sí, sí. Hermoso, me encanta el color, el color que vendría a ser un agua marina. El color me lo han vendido a mi por verde esperanza. ¿Lo estamos hablando en la peatonal como el otro día? Sí, lo estaba mirando. El color creo que es verde esperanza. ¡Ay, qué divino! Así que están con todos los chicos y el azul, espectacular. Sí, el azul no tiene que faltar. Me encanta, me encanta el azul. Bueno, yo no voy a dar mis clases de metafísica, mentira. Me encantó. ¿Qué están escuchando? Bueno, ahora hemos presentado dos temas nuevos. Los dos se marchan de aquí, que canto a dúo con mi guitarrista, como ustedes han visto. Y bueno, Estrellita Mía también, que es una canción para todas las madres que están en el cielo. Lo hemos volcado en el ritmo de la huaracha porque es un tema folclórico. Así que ese es el tema de punta que está pegando ahora en el disco nuevo. Qué bueno. Y canción, sí, la verdad es un como... Lo vengo escuchando en realidad por el folclore, ¿no? Pero en huaracha te escuché también y quedó espectacular. Me encantó. Escucha, todo escucha, escucha. Decime, ¿este disco sale disco completo o adelanto? Sale disco completo, sí, con diez canciones. Vos vienes, eso venimos hablando que con mi producción, con Andrés que está por ahí. Andrés está por ahí, me parece que el camarógrafo lo buscaba. Te digo que hablábamos nosotros en producción, ¿por qué? Porque decimos ahora todos, con Leo en este caso, el editor, decimos todos los artistas lanzan un tema dentro de dos meses otro tema, dentro de dos meses más. O sea, como que ahora se estila eso. Ustedes siguen manteniendo lo que es el disco completo, ¿no? Por tradición, siempre grabar, grabar. Perdón, perdón. Al igual que Daniel Agostini también hace exactamente lo mismo, él lanza discos completos. Claro, claro. Y sí, porque la gente siempre espera muchas canciones, canciones nuevas. Y bueno, nos hemos perdido eso desde que venía de años, ha visto desde los discos, se grababa un disco completo. Y bueno, ahora estamos presentando nosotros un disco completo que lo titulamos Exageradísimos. Sí, me encanta, hasta el título del disco te lo iba a decir y después se me pasó. Venga, decime, ¿y temas propios? Sí, hay temas propios. ¿Cómo va Sadaí? Mejor ni hablar de Sadaí. Después el 10 de diciembre nos va a ir mejor, me parece, también con nosotros en Sadaí. Ojalá, ojalá lo de Sadaí se ponga la mano en el corazón, los artistas. Por favor, por favor, sí. Nos llegaron muchos e-mails todo este año, que fue un año muy difícil para nosotros los artistas también. Y bueno, ellos también poniéndose como en nuestro lugar, nos aclaraban todo lo que estaba sucediendo. Imponían ellos, digamos, la reducción. Pero creo que hubo un cuatrimestre que creo que ninguno, ni siquiera el que más cantaba, no sé, Pablo Olescano cobró algo así, ¿verdad? Sí, sí, creo que ha sido el cuatrimestre anterior. Una pobreza total, pero bueno. Pero bueno, ahora estamos con muchas esperanzas. Estamos con muchas esperanzas con toda la onda de... Bueno, tampoco, como yo digo, tenía diciendo en todos los programas con la varita mágica donde hablar el otro. Porque yo creo que se va a ir recomponiendo todo y nosotros los artistas somos los más beneficiados. Y además, escuché que se aprobó, lo primero que se aprobó y que propuso este nuevo gobierno nacional fue la parte cultural, ¿no? Que había desaparecido por completo en todos estos últimos cuatro años. Sí, eso es lo mejor que hemos podido tener este año para mejorar en lo que es la calidad del trato que le daban a cada artista aquí en Santiago. Pero pasaba en general, por eso digo, a nivel nacional, estábamos sin trabajar por los eventos públicos que teníamos acostumbrados a llevar nuestra música, que fueron reducidos ahora. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo, en lo que es mi caso, muy pocos eventos públicos este año, casi nada. Casi ninguno, o sea, si nos ponemos a contar, nadie, fueron muy pocos. Entonces, es esperanzador el próximo año para que también podamos llevar nuestra propuesta a aquellos lugares públicos que no se llegan a las bailantas. Ese es mi objetivo siempre. Son buenísimos y muy, digamos, prósperos y beneficiosos para nosotros los artistas los eventos públicos. ¿Por qué? Porque hay gente que no se puede ir a un boliche, no le gusta, no puede ir a una bailante, no puede disfrutar. En cambio, los eventos públicos los pueden disfrutar. Y este año fue muy reducido y tenemos mucha esperanza que el año próximo. Bueno, nosotros llegamos al final, la verdad, encantado de tenerte. Decime, ¿por qué compañía independiente? ¿Cómo se vienen? Y bueno, estamos tratando ahora con compañías de Buenos Aires, con Dar Producciones. Estamos viendo la posibilidad también de salir con un sello muy importante, con el cual vos me has pasado un contacto. ¡Bien, bien! Así que vamos a ver, no lo vamos a nombrar todavía, pero bueno, vamos a ver. ¿Por Cábala? Claro. No hay que nombrar hasta que no salga vos. Yo ya lo puedo nombrar, les mando un beso. Bueno, no voy a nombrar también, porque si no van a saber cuál es. ¿Un número de contrataciones, redes sociales? Sí, por contrataciones al número 0385 154 78 6500. Y bueno, si no a través de las redes sociales, Los Príncipes de la Guaracha en Facebook, Los Príncipes de la Guaracha en Instagram. Así que ya saben, por contrataciones, esos son los contactos. Bien, ¿no? De 10 todo impecable. La música, el vestuario. Gracias muchachos detrás. Gracias por la visita. Éxitos, éxitos, muchos éxitos para este nuevo disco y esta nueva propuesta. Gracias, doctor Gerardo Zamora, gobierno de la provincia. Ya lo dije, municipalidad de la capital. Todos nuestros asociantes. Nos quedan muy poquitos fin de semana para disfrutar nuestro programa. Ya llega la Navidad, por favor. ¿Y qué más se va a bailar? Ellos. Gracias a todos por estar del otro lado. Sean felices. Bendiciones todas las familias. Nos despedimos con ellos, con Los Príncipes de la Guaracha. Chao. La cumbia va para todas las mujeres traicioneras. Y para vos. Ojalá que te mueras. Que se abra la tierra y te hundas en ella y que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela que más te lastimen. Ojalá que te mueras. Que tu alma se vaya al infierno y se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acuérdate de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no es agoniarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada volta de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no muestres la calma. Ojalá que te mueras. Saludamos a Turi y Víctor Saavedra y todos los amigos de Buenos Aires. Cumbia, cumbia, castigo. Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella y que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela que más te lastimen. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento, acóndate de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Ojalá. Ojalá sea un tormento, acóndate de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras. Vamos a evitar las penas. Suena piano y acordeón. Esta es la cumbia morena. Quiero un pueblo que baile. Llevo el ritmo en la sangre. En el piel todo el calor. Soy morena cumbia y amor. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Cuando yo canto la noche es este día. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Ni reina ni Dios. Yo soy cumbia sabrosa. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Cuando yo canto la noche es este día. Yo soy morena. Yo soy la cumbia. Ni reina ni Dios. Yo soy mujer sabrosa. No. Gracias por ver el video.